¡Ay! Bueno, 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 pues... ¡Feliz cumpleaños a PUN! ¡Feliz 11S! ¡Y feliz KAIJI DAY! O sea, ¿cuántas cosas se juntan hoy? ¿Vale? Como todos los años, pues hoy es el tercer aniversario desde que vimos KAIJI en stream, una de las reacciones a anime más emblemáticas, espectaculares, icónicas y épicas y recordadas de este canal, así que pues a mí me haría mucha ilusión que al igual que los dos años anteriores llegásemos a ser trending topic en varios países con el KAIJI DAY. Es tan fácil como subir a Twitter una imagen de KAIJI, concretamente esta es más graciosa si todos ponemos la misma con el hashtag KAIJI DAY. Cada cierto tiempo yo iré revisitando, ¿no? Ver qué se ha puesto, le daré retweet a todo lo que pueda y a ver si pues lo hacemos trending topic una vez más, ¿no? Que continúe la... que continúe la tradición, que a mí me hace especialmente ilusión. Fuera, más allá de eso, el objetivo del día de hoy es, mientras celebramos el KAIJI DAY como hermanos, es ponernos al día con otra obra de culto, ¿no? Ponernos al día y terminarla. Tenemos que terminar Welcome to the NHK, que le quedan diez capítulos. O sea, tres horitas, cuatro de puro pic. Así que el día de hoy puede ser espectacular, teniendo en cuenta las dos grandes obras que se manejan. Y luego, pues ya a nivel personal, ya veo que muchos me felicitáis tanto en el chat como por Twitter, pues sí, hoy finalmente terminé oficialmente mis estudios. ¿Vale? Hace unos meses entregué mi trabajo de fin de grado y hoy lo defendí. Lo defendí exitosamente, ¿vale? Me llevé la máxima nota posible ante mi tutora y pues ya está. Ahora tengo dos carreras universitarias, ¿vale? Ahora mi opinión de anime vale más que la vuestra. No, mentira. Pero al menos, si algún día se acaba esta burbuja, pues podré poner algo en el currículum. Está bien, ¿no? Ahora soy periodista y comunicador audiovisual, oficialmente. Está bien, ¿no? Está chulo. Gracias, gracias, gracias. No sabía nada. Felicidades, por fin. Pues sí, pues la verdad es que sí. Yo siempre he sido un defensor de que es importante tener estudios o tener recursos, ¿no? Tener algo en la vida. Y como siempre digo, aprovecho para mandar un mensaje que considero importante a todos los que seáis jóvenes y queráis perseguir la grande aventura, ¿no? La gran locura de ser creador de contenido o de vivir de internet, pues hacerlo, pero por favor no descuidéis vuestros estudios, ¿vale? Completar algo, estudiar algo, ya sea un grado, una carrera, un ciclo, lo que sea, pero nada de ir a vivir del aire sin tener un colchoncito antes, ¿eh? Nada de apostar por la loca aventura digital sin tener recursos previos. Que algunos lo hacen, a algunos les funciona, pero yo abogo por la... por la... por la estabilidad. Imagínate tener en tu currículum un escreador de contenido. Top 200 España. Felicidades, periodista, comunicador audiovisual y la cara del hate a obras ficticias asiáticas Dark Ray Kuru Kuru, Dark Ray Kuru Kuru, Dark Ray Kuru Kuru. Ahora que tengo 25 años... ¿Qué más? ¡Un grande! ¡Qué más! ¡Un grande! ¡Qué más! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué más! Ahora que tengo 25 años y dos carreras, he decidido que mataré a Jujutsu Kaisen y esa será mi última guerra. Vale, esa será My Last War. Yo... ya... el mundo es más grande que eso. Mataremos la putísima mierda que es Jujutsu Kaisen dentro de unas semanas. Haremos el vídeo de sus problemas. Y luego estar de chill. Es lo que toca. Tu opinión de anime male más que la nuestra, pero no tanto como la de Jordi. Jordi creo que es... Yo creo que mi primera impresión de Dark Ray fue... Comunicador audiovisual también. Tremendo friki. Creo que Jordi es comunicador audiovisual. De hecho, curiosamente, os voy a enseñar la mejor página de todo lo que fue mi defensa del TFG. ¿Y qué es esto? Aquí hablamos de Jordi. Yo creo que mi primera impresión de Dark Ray fue... Uy, se me acaba de bloquear muchísimo la pantalla. Muchas gracias a los que os estáis suscribiendo. Hostia, pero... No puedo salir del OBS, ¿qué cojones? Ah, vale, menos mal. Ahora no puedo volver al OBS. Ya me vienen truquitrampis informáticos que no comprendo, tío. Alt-Tab. ¡Oh! Sí, con Alt-Tab sí puedo moverme entre las aplicaciones. Lo que no entiende es por qué se me ha bloqueado la flecha, ¿no? El cursor se me ha bloqueado a la hora de seleccionar otras aplicaciones. Con Alt-Tab sí. Ni modo, empieza la carrera de informática. ¡Qué desastre! No, no, es que no sabías. No, no, nunca utilizo teclados de... O sea, atajos de teclado. No lo entiendes por qué ahora se me ha puto bloqueado la... Ah, se me bloqueó en cuanto conecte el cable este. Bueno, ya se arregló solo, como todo en la vida. Todo en la vida se soluciona. Vale. Quiero enseñaros esta página. Abierto con el Paint para evitar que salgan cosas personales. Yo presenté esto. Fue... Fue un tema, ¿viste? Fue un tema... Enseñar esto. Mis novios. Ay, Dios. El puto perrito en el bol al final. Joder. Diez creadores. Actividad en ambas plataformas. Éxito en al menos una de ellas. Especializados en diferentes áreas. Ay, Dios. ¿Quién está arriba de Leo? Dash. Dash, Dash. Son... Belze, Gible, Latte, Hoxie, Mordex, Jordi Maquiavelo, Carimero, Dash, Ilui... Y el perrito. Hostia. Durísimo, durísimo. Eh, fotos que salen guapos todos. Fotitos que salen... Al perrito me hizo gracia dejarlo así. Podría haber buscado su cara, pero me hizo gracia dejarlo. La plantilla básica, hombre. Así, con redes, conexiones, tecnología. Ya nada va. De sobra. De sobra, de sobra. Es como el menú de selección de jefe de Mega Man. Los próximos villanos. Joder. Esto fue maravilloso. Absolutamente maravilloso. Ay. No le sabes al powerpoint. Me bastó y me sobró. Créeme que mi presentación estuvo increíble. No, no, no te creas que hubo ningún tipo de carencia. Fue fascinante. Yo abogo por la sencillez, la simpleza. Y al final un powerpoint se saca adelante si tú sabes hablar bien. Lo que haya en la pantalla no importa tanto. Ay. Mi compita que no se usa el canvas. Sí, sí, pero me dio pereza. Si llegan a banear Twitter en España, así como lo hicieron en Brasil, ¿cómo lo recibirías? Me daría pena. Porque hay muchos... O sea, yo he utilizado Twitter mucho como diario o como... Hay cosas que he escrito ahí que sí que me daría pena que se perdiesen. He hecho hilos, he hecho comentarios, he hecho tops, comparaciones, no sé qué. Entonces, desde un nivel de hemeroteca me daría pena. Ahora si me dices cerrar Twitter y que se quede todo, ¿no? Sin que se borre. Todo lo que se escribió quede ahí, yo te firmo. Porque vaya puta plataforma de mierda. Tú no sabes. Yo creo que mi primera impresión de Darkly fue... Tremendo friki. Tú no sabes lo que es levantarte en pleno 2024, un par de horas antes de tener que defender tu trabajo de fin de grado y tener que ver el mismo puto chiste de mierda del año pasado de que... Oh, ¿sabían que en la nueva película de las tortugas ninja Donatello es fan de Shingeki? Lo cual implica que alguien tiró los mangas de Shingeki a la alcantarilla. Chiste quemadísimo del año pasado que no tiene ni puta gracia porque Donatello es fan de Jujutsu, tiene un palo con una pegatina de Goyo, es fan de Dragon Ball, tienen un póster de Goku en la habitación y es fan de Jojos porque se pone una sudadera con el Dibujo de Jojos. Vale, que también tiraron Dragon Ball y Jojos y Jujutsu a la alcantarilla. La mítica puta broma de mierda para meterse con una obra que intentó homenajear Shingeki de la mejor forma posible. Vale, como no la pudieron atacar de una forma, se tuvieron que inventar esa puta tontería. Y ver otra vez ese chiste a mí ya me arruina el día. Ya me arruina el día, digo, ¿pero qué cojones? Encima la peris súper bonita que hace que Donatello sepa cuál es el punto débil del bicho porque vio Shingeki. Y ya tiene que venir el tipo sin padres, víctima de violencia intrafamiliar, difícil siendo huérfano. Vale, imagínate, ser huérfano y sufrir violencia intrafamiliar parece un concepto que no debería funcionar, pero de alguna forma encaja, ¿vale? Y ya viene a hacer el puto tonto, tío. A hacer el puto tonto. Donatello robó los tomos de Shingeki. No, pero es que Donatello es otaku y su chiste es ser fan de varias obras y mencionar varias obras, tío. Pero, ¿qué motivos? Ay. Sufrir abuso en la casa adoptiva. El Harry Potter, ¿viste? La de Harry Potter. Bueno, 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 bueno. ¿En serio pasa eso una pérdida de las tortugas? Sí, sí, en la nueva. En la nueva, en la nueva. Entonces ya me ponen de mano. Yo creo que mi primera impresión de Dark Knight fue tremendo. Con esa pasión defendiste el TFG, sí. Efectivamente. Efectivamente. Ya, pero ¿y cómo consiguió el manga? Donatello no menciona tener el manga de Shingeki. Lo vio por internet, como todo. Vale, tiene un teléfono. Bueno. Para que te alegres, mira el arte de Tonelico. ¿Le han hecho un arte a Tonelico? Joder. Es que Tonelico, la más grande. Uy, un momento. Me hace gracia que en inglés sea AESC. Y en España la llamemos, en español la llamemos Tonelico. Qué bonita. O sea, que lo pirateó. Sí, Donatello pirateó Shingeki. Llamen al autor de Usagi. No, no lo llamen. Ya lo llamaron mucho. Ya, pero... Ok, pero ¿cuándo vamos a hablar de esto? Ponen Laura Araca y Momo del manga versus Bones. Hay una serie de tweets así de mierda. AESC es alto nombre. No sé. AESC suena a tajo de teclado que me recomendarían cuando se me bloquease el inicio de alguna aplicación. En plan, pulsa AESC. Y yo, ¿qué? Suena eso. La verdad. Cualquier hobby de las tortugas se han tachado de tiradas a la alcantarilla. Es que ya te digo. Es que el puto Donatello tiene una pegatina de Goyo y tiene un póster de Goku. Eso lo tiraron por la alcantarilla también. O eso no se tuitea porque no da likes. Vale, eso por lo que sea no se tuitea porque meterse con Padre Bol o con Babilonia Kaizen pues no está tan cultivado por el algoritmo. Es que vaya panda, tío. Vaya panda. Y la foto de perfil de Kaiji. Bueno, vamos a ver qué tal le va al Kaiji Day. Así me gusta. Ya empiezo con los RTs. Apasionaos. Hasta que el Elon Musk me baje la cuenta. Así, así. Por supuesto, a los que no os importe quedar como pesados en vuestras TLs voy a utilizar mi poder de influencer para pediros que le deis Fab y RT a todos los Kaijis que encontréis. Todo para forzar el Kaiji Day como Dios manda. Así como estoy haciendo yo. Así. Kaiji que veis, Kaiji que retuiteáis. Siempre y cuando no os importe llenar vuestro perfil y la de la gente. No vi Kaiji y no uso Twitter. Pues aún mejor. Aún mejor. Si no tienes ni puta idea de que es Kaiji, mejor porque así implica que la grandeza de Kaiji llega a todos los corazones. Incluso de las personas que no saben. O en no saben. Pues ahí está. Abre alguna apuesta de pericas. De hecho, la moneda del canal son las pericas de Kaiji. Por si alguno no lo sabía, son monedas con la cara de un viejo que se utilizan en Kaiji. Epa, epa. Estoy viendo... Uy, el Toepic. Bueno, a ese no le doy RT, que es un poco raro. A ver, a ver. Tanto como te dé paja en un tuit de eso un año después, nos da paja que vuelvas a quejarte lo mismo un año después. Es que punto Twitch era de mierda. Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue... Tremendo friki. Joder, descubriste cómo escribir Jujutsu. Ah, y ahora que solo le quedan tres capítulos. Que salen los spoilers hoy, ¿no? En plan, para saber si después del Kaiji Day y la huelga... Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue... ¡Hola, Kuki! Muchas gracias por la sub. En plan, si salen los spoilers del Jujutsu igual nos echamos unas risas luego. Bueno, bueno, bueno. Ten cuidado con Twitter, siempre, siempre, siempre. No habían doxeado el de los spoilers. Siempre sale la voluntad de los caídos, siempre seré dada por los futuros. Le da fab a una polla. Si me salió una polla y no lo vi, recuérdamelo, así la aprecio como Dios manda. ¿Viste que Nate Gentil y Shokas dijeron que el precio de la Play 5 no está tan mal? ¡Guau! ¡Guau! Lo de que la Play 5 cueste más que un sueldo medio prácticamente es un temita, ¿viste? Es un temita. No cuesta tanto como lo que os cobraré por ver la tercera temporada de Konosuba, pero sigue costando un dineral, ¿eh? Tú tienes la Play 5, yo tengo la base, la que me costó 500, creo. No, pero no la nueva, que cuesta 800. Es una puta barbaridad. O sea, yo no sé, igual Sony es como Apple y ahora quiere tener menos usuarios, pero usuarios ricos. No sé, no entiendo qué coño hace Sony y aparte en pleno camino de redención, porque esta semana todo el mundo estaba alabando a Sony por el Astrobot, ¿no? Todo el mundo estaba súper feliz, hay Sony, por fin entendieron que tienen que hacer juegos divertidos, no sé qué. Porque se les ha ido la olla, se les ha ido la putísima cabeza, ¿vale? Nintendo va a ganar la generación por default, que es la mejor forma de ganar todo siempre. Y sin lugar de poner el disco necesitas comprar extra un soporte. Y luego ya lo de no permitir discos, eso es como cuando intentaron vendernos los putísimos AirPods como si fueran mejores que los auriculares. Eso es una necesidad impuesta por la tecnología capitalista, que realmente es un retroceso, ¿vale? Los iPods no son mejores que los auriculares con cable, y las consolas digitales no son mejores que las consolas con ranura para meter disco. No lo son. Y ya basta de fingir que sí, tío. Es que rojo mola, ¿ves? Voy de rojo, pero el fondo es azul, creando así una especie de contraste entre los equipos rojos y azul. Todo en mi diseño comunica las ideas del canal. ¿Pero para qué mierda quieren discos, güey? ¿Pero tú qué eres? ¿Un digital chat? ¿Tú qué eres un digital chat en contra del físico Cook? Los discos están bien, y si tienes juegos comprados de antes con discos... Yo qué sé, por ejemplo, yo tengo aquí el Stellar Blade. Es que sigue sin abrir, por cierto. Tengo aquí el putísimo Stellar Blade. ¿Qué pasa? Si yo ahora me comprase la Play 5 Pro, ¿esto qué? ¿Para la basura? ¿Qué pasa? ¿Ya no me sirve el puto Stellar Blade? Digi chat, le quitan el juego. Que aparte, tener todo digital siempre es menos seguro que tenerlo físico. No, güey, es que ocupan espacio. Si ocupan espacio, tira basura. ¿A mí qué me cuentas? Hay gente que nos gusta tener las cajitas. Y aparte, que la mierda esa cuesta 700 dólares. Aunque no vayas a usar el lector de discos, mínimo que lo traiga. O sea, abaratan costes y lo hacen más caro. Bueno, yo no me quejo porque os cobro 100 dólares por un capítulo de anime. No tengo cara para quejarme de las mecánicas del capitalismo. Pero está feo. Está objetivamente feo. Está objetivamente feo. Cuando podamos guardar 1000 teras de info en un bloque de cuarces, ese día seré feliz. A mi perucito sale más baratillo. Rico, rico, rico. Sí o no, mis 100 novias temporada 2. Que no vais a pagar las 100 novias temporada 2. Que las 100 novias las pagabais porque os gustaba que viniera Eris y tal. Y Eris no va a volver. Así que igual que no se pagó Musioku, no se van a pagar las 100 novias. A menos que queráis mucho, mucho ocio. Y él rellene el hueco de la panadería. Confía que no, ErickDBZ. ¿Pero por qué me llamas ErickDBZ? Pero yo quiero a Oth... Aún tengo a Oth... Te mandan felicitaciones. Ya vi que el AT me felicitó. Luego le tengo que contestar. Y le tengo que invitar a... A una nochecita de terror. Ponle peluca y altero mi memoria. Te mandan felicitaciones. Ya he dicho. En 2030 te irán que un disco duro de 80 centímetros de 20 tederas ocupa espacio. ¡Aún me queda la lupa! Bueno, 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 bueno. A un estanque. Un estanque con late. A ver, yo con late hablé mucho en la peor generación. Pero no estaría mal hablar con él en privado. Que con la peor generación cometí un error. Bueno, he cometido muchos errores con la peor generación. Y aunque generé cierto hype... Hacia su regreso. Que os dije que el domingo iba a haber, pero al final no hubo. Eso fue porque Throlly estaba fuera de casa. Y un programa de la peor generación sin Throlly... Es como... Es como que cada uno piense cómo es eso. Así que el domingo pasado no había peor generación. Fue una inventada mía pensar que sí había. Pero este domingo... Sí. Este domingo sí debería ser. Este domingo sí debería haberla. Hubiera sido el mejor programa. No sé si ha llegado a haber alguna peor generación sin Throlly. Yo no recuerdo. Mañana hay diario. Pues en este momento... Ya sabéis que los jueves son de Bleach, Diario y Undead. Y solo está pagado Undead. Vale, de Bleach hay dos capítulos solo. Y del diario pues aún no se pagó la siguiente parte. Que no sé cuánto dura. Deja que compruebe mi martirio. ¡Luchitas! ¡Luchitas! O pueden pagar las luchitas. Nunca se sabe. Joder, la siguiente parte del diario sería el capítulo... El capítulo 14 dura 4 horas. ¡Su puta madre! Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue... Tremendo friki. Y ahí siguen, ahí siguen. Y fíjate que no tienen mucho uso ya. En plan, mierdón y majoraga. Pues tuvieron su momento. Y ahora usar esos emotes pues no tiene mucho sentido. Pero son muy lindos. Así que yo en principio los voy a mantener. Gracias, Kaosu. ¡Cuatro horas! ¡Se tanquea! No sé yo, eh. No sé yo. Belze volverá. Belze volverá. Él no se ha ido del grupo de la peor generación. Y el otro día Zrolli, en un directo suyo, dijo que seguía considerando a Belze un miembro. Así que... Quién sabe. Igual regresa algún día en plan... No sé. Como vanitas no carte al Shonen azul. Confía. Yo cuando el diario se pone duro, sameo esto para mantener mis fuerzas. Uy, ¿y esa no cotán? ¿Quién tiene esa no cotán? Que la robo. Ah, es tuyo, Kaosu. Ah, no. Si es tuyo, no lo robo. No, Belze no regresa la peor composta. O sea, déjenlo chilear en su sueño latinoamericano. Déjenlo en paz. ¿Hay candidato para futuro estanque? Sí, yo tenía cuatro estanques concertados. Pero luego como que me cansé de tanta movida y de conocer gente y me acucaracheé. Entonces como que dejé el estanque un poco abandonado. Pero el siguiente estanque es con Dash. Que sería... Es este fin de semana, ¿no? Dash, ¿tú sabes que tenemos estanque? Te avisé. Pues el siguiente es con Dash. Y luego tengo... Tenía uno con... O sea, tenía varios pactados. Tenía uno con Sendo. Que es actor de doblaje. Y que es quien dobló a Denji, Torfin y Majito en España. Entonces, bueno, pues charlita ahí del mundo del doblaje, no sé qué. También tengo una pactada con Ayasha. Que es creadora de contenido de gachas, ¿no? De Fate Grand Order, de Honkai, de Genshin, creo. Pero bueno, eso ya estaría mejor cuando ya haya avanzado un poquito más en Sendo's Gachas. Y luego para final de año, si no me la hecha para atrás, tengo charla con Icebox. Vale, Icebox, argentino legendario. Un youtuber de anime respetado, que nunca se mete en polémicas. A mí Icebox me dijo que para fin de año vendría. Luego está J Gulen, que me sigue vendiendo humo. Yo creo que la de J Gulen no va a poder ser. Y luego yo creo que no tengo ninguna más. Pero bueno, poco a poco, poco a poco, que ha sido un año jodido, tío. Ha sido un año jodido a nivel social en internet y me está... Me está costando abrirme. Lo del Team lo habrá espantado. Claro, es que el Julen era fan del Belze Team. Ahora... Ahora no sé, ahora será fan de Warhammer. Donación humilde para el Bleach. Gracias, Fel. Muchas gracias. Y luego Trollso también vendió bastante humo. Trollso dijo que iba a venir, pero estará ocupado. Yo también lo he hecho alguna vez. Está feísimo lo de decir, voy a tu programa y luego no aparecer. Yo creo que se lo hice a un... A un youtuber de BlueLock que le dije, voy, voy, voy. Y luego como que no fui. Está feo. Está feo. Pero así es la vida. Nosotros en el estanque dos horas. Dicción el voice al final de la charla. Mamón, no, se me pasó. Igual que se me pasó a mí, a otros les pasa conmigo. Así es la vida. Así es la vida, tío. Anda ahora, merecido. Qué bueno que no fuiste a hablar de Blue Grinch. Yo yendo a un... Yo yendo a un podcast de BlueLock cuando solo me gusta mucho Isagi. Bueno, bueno, bueno. Otro estanque con Dai hablando de Fate Zero y Jujutsu. Me da que no. De Jujutsu, a menos que abra los ojos, me da que no. Me dio pesar del youtuber. A ver, siendo justos me dijo, ¿te vienes a este... a esta charla de BlueLock? No sé qué. Pero luego no me dijo qué día era. O si me lo dijo no lo llegué a ver. Lo malo de esta alerta es que siempre tarda en cargar y luego, como las alertas tienes que poner que duren un tiempo determinado, luego nunca vemos el final. La voy a tener que arreglar. Le voy a poner que dure unos cuantos segundos más para que, aunque tarde en cargar, se vea el final. Porque luego siempre queda cortada, tío. Gracias, Bleach, por pagar dos octavos de la Play 5 Pro. Ay, Dios. Si hubiera sido periodista en España, ganarías la mitad de eso. Estaría complicado el asunto. No sé. Ay. Yo gano bastante... gano bastante bien. Gracias a vuestro apoyo. Y en principio yo creo que gano más de lo que ganaría como un periodista medio. Estaría suerte ya. Solo dilo. Eso ya, solo dilo. Ay, es que mamá Jolini... Efectivamente, efectivamente. Ya, pero una de la VTuber, alerta de la VTuber. Pues no sé qué poner de la... No sabría qué poner de la VTuber. Me pasan una Vargest brasileña. Qué bien, cómo me gusta que brasileño ahora sea como un sinónimo de prostitutita. Ya lo hicieron con la Miku, ahora lo hacen con Vargest. Así me gusta, sigan brasileñando todo. Hoy vi el bot de Wukong. Estuvo muy bueno. La verdad es que estoy muy feliz con los juegos que estamos jugando. Tanto con el Mario Wonder como con el Wukong. Con el Genshin. La verdad es que me lo estoy pasando muy, muy, muy bien. ¿Cuál es el plan de hoy? Pues como sugiere tímidamente el título y el calendario, es ver 10 capítulos de Welcome to NHK. Quería hacer un poquito de charlita antes, pero wow, hoy el directo está como... No sé. Vaya frase tiraste. ¿De dónde viene el meme de que los fans de Nintendo son Loli Chats? Meme ninguno. Meme ninguno. Te sorprendería la cantidad de pedófilos y groomers que hay en algunas comunidades de Nintendo. En plan, yo tengo un amigo que jugaba Super Smash Bros. competitivo y que estaba metidísimo en comunidades y tal. Y me hablaba de que había unos casos de grumeo y literalmente de pedofilia bien locos. Así que, de los cuales él no participaba. Creo. Así que, no es ningún meme. Plan Nintendo, juegos para niñitos, juegos para niñitos, pero al final los juegos para niñitos los juegan hombres de 30, 40 años con los huevos negros. Vale, perdóname, Robra, sé que estas expresiones a ti te desagradan porque eres un caballero elegante. Pero a veces hay que ser rotundo para que se entienda el punto. Así que... Es lo que toca. Y... pues... ¡Ay, mira qué bonito el Pokémon! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito Jigglypuff! ¿Cuántos dedos te caben en el... No, no, así son, así son. Así son los nintenderos. ¡Yo comiendo! ¿Se puede decir que es por ser compañía japonesa? No, bueno, lo de que haya lolis en los juegos o tal, eso en todos los juegos, en todas las empresas. No tiene nada que ver. Yo creo que el meme viene más por la actitud de un sector pequeño, porque obviamente en nintenderos hay mucha gente, pero en un sector de los nintenderos da miedo eso. ¡Feliz Kaiji Day, cabrones! ¡Para tu información, son morados! Lolis con edad de 3.000 años. También, un poco para cobardes. ¡Para rajo! ¡Gracias, Delta Six! ¡Feliz Kaiji Day! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! como me gusta el como me gusta el diego versus valentine pero tu hermano como admin de club penguins habrá más historias de grumeos así así sabía y si los cambiara por luchitas no colara a jorge a ver la enlace gank ya me está enlazando no me enlaza un destino aciago a ver qué es esto y volviendo a la información de los espectáculos y mire adentrándonos una vez más en el mundo del anime se ha revelado la esperada fecha de regreso para la tercera temporada del aclamado anime re cero starting life in another world en un evento se presentó un nuevo vídeo promocional que incluye un adelanto del tema de cierre titulado nox looks interpretado por mid and right el arco del ataque debutará el 2 de octubre en bueno con un episodio especial de 90 minutos y constará de ocho episodios en total este otro episodio ya ha sido filtrado por una exhibición de crunchy roll el arco del contraataque está previsto para el 5 de febrero del 2025 y también con ocho jesud financiando la campaña publicitaria de refero el jesud comprando el canal para hacer esta nota publicitaria por una exhibición de crunchy roll ocho capítulos pero serán larguísimos se dan ocho capítulos pero largos como un día sin pan plan eso de una hora por capítulo no baja el ataque está previsto para el 5 de febrero del 2025 y también con ocho en mi opinión es un perezote yo prefiero ver capítulos de 20 minutos que de una hora pero episodios muy bien informado el comba presentador si no dijo nada malo tan pronunció bien el nombre contó ahí la movida tal la verdad es que normalmente cuando salen animes en medios públicos en la televisión es como vaya pedazo de cringe pero si lo hacen bien pues chapó la verdad bien y luego me pasa en esto cuando en el turno de preguntas un miembro del tribunal critica tu tfg a mí me preguntó mi tutora bueno y en base a lo que has aprendido con tu tfg qué clase de de camino vas a tomar en youtube o vas a seguir descuidando a mí no me digas cómo tengo que hacer mi trabajo porque eso no se lo permito no usted ha mencionado la creación plástica y los pintores sí señor porque tengo derecho a hacerlo fundamentándome en razones y en argumentos y por eso yo le respondo por eso también le respondo yo a mí no me digas cómo tengo pero este hombre va muy loco va muy muy loco y ya encontré el ya encontré el clip que os quería enseñar el otro día que lo había puesto hulk y no sé por qué nadie me lo dijo mierda que se puede leer esto esto es la mayor escrito porque no tiene ni puta idea ah pues no 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 era ese no pues no encontré el clip pensaba que sí pero no el clip del tío ese diciendo que no habla con nadie que no haya leído el quijote antes y haz un vídeo ayer en como el que hiciste kaneki aún es pronto aún es pronto aún hay que esperar 10 años más para que los pedazos de niñatos huérfanos y con violencia intrafamiliar pues crezcan un poquito no y aprendan a entender shingeki porque a día de hoy aún es pronto a día de hoy aún haces una publicación diciendo que donatelo es fan de shingeki porque encontró los mangas en las alcantarillas y eso tiene miles de de fabs así que aún es prontito vale hasta que valga la pena hacer un vídeo de eren bien hecho hay que hay que aguantar ya pero el vídeo de blood one con el remake el vídeo de el vídeo de blood one será con el remake lo van a valorar 10 años después como con metal gear solid 2 efectivamente efectivamente y el vídeo de togata y el de puchi poco a poco joder entregué el tfg que más queréis de mí este año fui a japón y me gradué de la universidad yo ya creo que ya cumplí tío ya suélteme el brazo suélteme el brazo ya ya está bien ya se logró mucho la cosplaya de makima para cuando bueno para el año que viene confía la fábrica no tiene que parar suélteme 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 como persona estás en tu pic como craven de cadencia a mí que seamos 500 os quiero a los 500 que estéis aquí pero me está poniendo súper triste o sea ya ya ni las charlas funcionan ya me dedico mejor al arrastre de la lechuga plan no es que el jonathan espanta a la gente ni siquiera un just chatting timidillo si me das unos meses para seguir aprendiendo en el da vinci te lo dedito gratis joder como me gustan las ediciones gratuitas dale dale sigue esforzándote kala dice que se va a hacer riguacha brotherhood me vi un vídeo de kala que me estabais recomendando mucho me lo vi por mi cuenta vale el vídeo este de por qué discutir con otakus de internet es una pérdida de tiempo y es un vídeo bastante bueno la verdad bastante bastante bueno por qué no debes discutir con otakus en internet está está bien gracioso el vídeo la verdad intentaré que cada vez que vea un pedazo de retrasado mental argentino fan de jujutsu las tres en pack pues recordar las palabras de kaladras como si fuera el profesor oak resonando en mi cabeza vale es complicado porque la cabra tira al monte y a mí es fácil arder me pero intentaré recordar las palabras de kaladras porque ya tenía el jonathan abierto porque estaba investigando cuánto dura el siguiente capítulo y dura cuatro horas voy a admitir y me jode pero puede que ya esté algo metido en el mundo del diario de jonathan vale puede que a base de lobotomía y después de 30 horas de metraje puede que esté un poco interesado en el futuro del diario de jonathan y ya esté siendo encandilado por esa historia qué así funcionan los cultos lo próximo se va a meterse a un grupo de facebook así empiezan no pienso bajar los precios eso desde luego pero ya por lo menos ya hay como un mínimo interés es como guintama no esto es lo que le pasa a los fans de guintama que luego se dan cuenta echando la vista atrás ven que han visto 750 capítulos de chistes de pollas ven un pic una unidad de pic y dicen fue a lo más duro del sistema debe ser algo así pero bueno pico y pala no con paciencia y saliva el elefante se le ha metido a la hormiga así que así funcionan estos temitas lo celebran el pibe warhammer y galaga 100 horas de vídeos después con hunter y las hormigas está chistoso definitivamente es fascinante como recopilan la información no en la wiki es una cosa hiciste como la de the boys que se lobotomizó como me encanta la hermana sabia y mira que cuando vi a una mujer negra en the boys dije dios vaya puta mierda se volvió progre esto pero mira al final fue tremendo personaje dije no hermana sabia vale una mujer negra y resulta que es la más lista del mundo jaja ya te vi ya te vi cultura woke ya te vi joe biden pero mira estaba bien me gustó sister sage es el de lo peor no tienes ni idea sister sage carrea la temporada 4 pero deberían deberían darle una medalla a sister sage por carrear la temporada 4 que es sister sage y el capítulo 4 de homelander na mas na mas esa temporada es hermana sabia haciendo cosas y el capítulo 4 de homelander nada mas a mi sister sage me canto con sus comentarios sobre racismo y su puesto todo planeado mi ice en dark reiki y su budu a la ice en chocolatiza déjala en paz mmmmm es que el capítulo 4 alimentó familias la temporada la carrera mimó mi firecracker jajaja como me encantó cuando intentaron funar a firecracker con lo de que se había acostado con un niño de 15 años y dijo ah si y que y se auto funo a ella misma y luego intento hacerse la víctima y no paso nada joder es que el kaijidei lo mas grande del sistema me acuerdo cuando empezaste a ver la temporada y decías que era la mas aburrida si si es que empezó empezó mal la hermana sabia pero luego tuvo su desarrollo los mejores momentos de la de la osbel 6 esto lo vi y me los guarde es que la mejor historia jamás contada no le doy rt porque estamos en el kaijidei asi que para elementos guardados creo firecracker dijo que estuvo con un pequeño hombre de 15 años nadie habla del actor de método que tomo el lugar si el hombre ese con narcolepsia a quien le tienes mas cariño a Agni o a Mierdón a ver no es como comparar los dos fueron mis hijos Mierdón pues es un hito y siempre se ha celebrado que de hecho de hecho había el artista este el capuchino vale para un artista de la comunidad que no es un calcador resentido como un perico ehh pues hizo un video osea estaba haciendo como unos comics igual algunos os acordais hacía comics de los personajes de la twitchcap y iba a hacerle un comic a ajenos pero luego nunca lo hizo en plan no se como que le dio pereza o le atacó la universidad entonces dijo que dropeaba esos comics lo cual es una pena porque había hecho un comic de había hecho uno de de yogo otro de tomo chan otro de Mierdón creo de Majorada y y bueno pero decidió despedirse con un video el cual yo no recuerdo haber visto bueno lo subió en julio entonces no hace nada entonces este es su video de despedida así que vamos a echarle un ojito así que vamos a echarle un ojito joder Majoraga los muchachos ya lo vimos si lo vimos bueno pues lo vemos otra vez el diseño de Majoraga puede ser una de las cosas más duras de todos los tiempos no pani oj oj no 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 Esto me recuerda que tengo que hacer El sorteo de bibliomanía Lo hago mañana sin falta Preciosísimo Preciosísimo, Capu La verdad es que sí Pero ver a Iluei Me recuerda que tengo que Hacer el sorteo de este Estoy mirando páginas Que recontabilizan RTs Y tal Y no encontré nada bueno Al final supongo que tendré que hacerlo de forma manual Pero mañana sin falta lo hago Estos días estuve ocupado con lo de la universidad Pero ahora que soy el hombre más libre del mundo Eren Luffy Mañana juro que lo hago Y tendréis vuestro justo participante Y ojalá gane alguien de la comunidad Ojalá gane alguien que conozca Y no un fan de Jiu Jitsu perdido De la mano de Dios En Yo que sé En el obelisco Vale Ojalá gane alguien que valga la pena Amáñalo Era de The Horizon Eso, de The Horizon No dije The Horizon No dije The Boxer No sé qué dije Pero el sorteo de The Horizon Eren Luffy Me recuerdo cuando te mandaron un Eren Nika Sí, 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 sí De Bibliomanía Ah, dije Bibliomanía No, era The Horizon Era The Horizon, perdón ¿Crees que para la próxima Twitch Cup te inviten como participante? No creo Porque estamos en decadencia absoluta Pero aún si me invitaran Yo quiero ir con Ilu otra vez Y si Ilu me lo invitan a él Y me elige como manager Pues yo con gusto iría otra vez Por supuesto Vale, aquí equipo Johnny Jairo Dijiste Bibliomanía Ahora quiero a ambos Pero afortunadamente Lo de la Twitch Cup Dijeron que este año nada Y me parece bien Porque si lo hicieran todos los años Se quemaría el formato Así que incluso Si no es el año que viene También estaría bien En plan De estas cosas Cuantas menos haya Más especiales El que se subía a un árbol Lo debieron de talar Ahorita está el Deathsafir Sí, el Deathsafir Algunos me escribisteis mi nombre Ahí para apuntarme Pero tampoco Tampoco me quise apuntar Porque no tenía ganas O sea, en este momento No tengo ganas de No sé, es miedo al éxito, ¿no? Pero no tenía ganas De participar en ninguna serie Rezo que te inviten Y para la primera ronda Te toque contra el OS Frog Gafas El OS Frog Gafas No sé Creo que ante el Twitch Cup Tu equipo con Hilo Tuvo muchísimas reacciones En las redes Pues Fíjate que el otro día Leí un hater Que decía Que le dio rabia Que me colgara Del éxito De Hilo En la Twitch Cup En plan Como si gran parte De los fanarts Y movidas y tal No fueran de esta comunidad También Decía No, es que se atribuyó El éxito de mierdón Y yo Unas cosas De verdad que Iba a decir Este trabajo no está pagado Pero sí está pagado La verdad es que sí Vale cada dólar Porque madre de Dios Lo que uno tiene que leer Hace falta Un Un mental Me hace gracia Que yo Juan Llego a ser consciente De la existencia de mierdón Ay Dios Fui yo ¿Y qué pasa? ¿Cuántas estrellas Tenían el nombre? Eso está clarísimo Eso está clarísimo Ay ¿Qué opinas de Akagi? No No la vi Chefo perdió Toda la esperanza Ay Ese mierdón con sorpresa No, la sorpresa Era de De Majorano La charla con Ibai Fue tu pick Como streamer Como streamer No sé Pero como persona Me da Me da a veces fuerzas Tío En plan Hoy estaba nervioso Por mi presentación Y dije Joder Pero hablaste con Ibai Ante miles No sé Decenas de miles De personas En plan ¿Qué nervios Te va a dar Exponer una presentación Ante una persona? O sea Yo a veces recurro a eso Digo Joder No es No es pa' tanto El Chefo dio por muerto A Jujutsu Pues me parece mal Deberían aprender De O sea Una cosa es abrir los ojos Y darte cuenta De que la obra Que te gustaba Pues no era tan buena Pero abandonar el barco Está Tampoco es plan Hay que luchar Hasta el final Ya ni tengo hype Por el capítulo De mañana de Jujutsu El hecho de que una obra Que me encantaba Vaya a tener un cierre lamentable Solo porque el autor No le ha parecido Desarrollar los elementos Que él mismo planteó Me quita todas las ganas Y no bro No me hice expectativas irreales Que el coprotagonista Tuviese un verdadero arco De personaje bien desarrollado Y trabajado En el último tercio De la obra No sé hacer expectativas Irreales Lo de Megumi Y como alguien me diga No bro Pero su arco se completó Estás pidiendo de más Pues peor me lo pones Porque eso significa Que el personaje Era mil veces Peor de lo que yo pensaba O bien el autor Consideraba eso Una buena forma De trabajarlo Se inventó Un personaje Ay chefo Si te inventaste Un personaje Chefo Chefito No pasa nada Eso me pasó A mí con Shigaraki A todos nos sucede Y no solo por Megumi Que por supuesto Es algo que ya reduce La calidad general De la obra Considerablemente Sino por la insatisfactoria Resolución De los dilemas Plantados por la misma obra Y que nota una falta De planeación considerable No lo he comentado No lo he comentado estos días Pero en mi opinión general Jujutsu Kaisen Ha empeorado bastante Porque no creo Que un cierre tan cutre Pueda ser permitido En una obra Que yo consideré buena Y hay que decir De la cantidad de personajes Que quedan a medio cocer Que es absurda Pues es lo que toca amigo Pero a mí me duele pensar Que esto es Despertar de golpe Como si la obra No viniese cayéndose En picado Dos años O sea Lo comentaremos Ya cuando termino Y no es día de hablar De esto Pero Es que me parece Tremendo Que ahora que quedan Tres capítulos Abran los ojos de golpe Y digan Dios Pues vaya mierda Cuando esto venía Cuesta abajo Y sin frenos Y esto es El resultado De un montón De errores Acumulados Desde tiempo atrás No esto No viene de la nada Esto no es que Pum Mierda No la mierda Se estaba cocinando Que cosa Pero bueno Ya lo hablaremos Le subieron La lucidez De golpe Era una Muerte anunciada Esto de Desde los cooling No tenían nombres Que no tenía nombre Y si terminaste Vagabond Lo dejé a medias Lo dejé a medias Tomo 20 de 40 Y lo dejé a medias Por Por vago En plan No tengo más espacio En la habitación Y como me gustaba leer Vagabond en físico Pues no he comprado Más mangas en físico Por lo cual No he comprado Más vagabond Es lo que Es lo que hay Chef hizo la de Hater de Shingeki Por un cap Condenaron todo Ya ves El dinosaurio verde Nunca se bajó De su barco Porque no sabía Nadar No le dio Vagabond Por Vagobond ¿Qué le parece Musashi? Musashi me gusta Pero lo que yo más destaco De lo que leí de Vagabond Es a Koyiro En plan Musashi Sí No sé qué Buscar Ser el más fuerte Tal Estaba bien Pero los 3 4 tomos Centrados en Koyiro En el hombre Que lo crió En Todo lo que comunica Un personaje Un personaje mudo Me Me fascinó Es lo que más me gustó De Vagabond Y con mucha diferencia Lo poco que leí de Koyiro Ya digo 4 tomos Verdad que el unboxing De manga Sección olvidada Es que ya no compré más Es que yo llevo Sin comprar mangas Las míticas cajas De manga grandes Que yo me compraba Pues igual llevaré No sé si un año O 7 meses Es verdad que cuando fui a Japón Compré muchos mangas Y los tuve que llevar A otro Los tuve que llevar A otro piso Imagínate Pero bueno Poquito a poco ¿Y en qué te lo gastas entonces? Estoy ahorrando un montón Recuerdo un sabio decir Que los primeros que saltan Del barco Son las ratas Yo ya no sé Ni cómo reaccionar En plan Por un lado Negar que Decir Todo está súper bien En Jujutsu Sería terrible Pero si eres Tan 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 fan Y de repente De un día a otro Decir Guau vaya putísima mierda Hombre no Di Está el asunto Un poco mal Di Jujutsu lo más grande Pero el final El final La mierda Ay Ay Mi reaccionado a setup De seguidores Al menos el tipo Admite que se equivocó No Si A Chefo A Chefo Ahora le toca Y está siendo muy valiente Y Chefo Ahora está siendo Muy 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 valiente Dentro de la valentía Que implica Poner en puto Twitter Que un manga que te gustaba Ya no te gusta tanto Pero bueno Metiéndonos en este Contexto sociocultural Otaku Rancio Está siendo muy valiente Está siendo valiente En el sentido De que Le toca Reconocer Y apandar Que se equivocó Y que vio más En una obra Que nunca fue para tanto Vale Se está bajando Del barco Porque le va a caer Mierda Cuando acabe A ver En ese sentido Igual es más valiente El que aguanta Tanqueando toda la mierda Pero si que Eh Hace falta valor Para admitir Que te equivocaste A la gente Le cuesta mucho Admitir que se equivoca Seguís nombrando Lo te funará Estoy hablando Estoy opinando En base a algo Que él ha escrito Y no lo estoy insultando No me conecto Hace bastante En tus directos Como que funaron A tus cliperos Para que formaran Un grupo raro Y rancio Que creo que se llamaban Los herederos Del Belceverso Resumiendo Un montón de cliperos Y editores Y gente que disfrutaba Creando contenido De el querido Belceverso Se juntaron En un grupo de Discord Y ahí algunos Pues se pasaron De cperos Hacían llamadas En Discord Con menores Y eso era Una cosa bien rancia Entonces bueno Pues al final A la gente Que había que funar Se la funó Y el grupo Pues entró En colapso Y cuando el Belceverso Murió Pues ese grupo Tampoco tenía Mucho sentido ya La menor Que grumearon Me ganó En un torneo De poké Wow Wow Todos se creían Miquela Todos querían ser Unos fanboys Exitosos Capaces de ascender A Dios Y acabaron Papeados Eso es todo Lo que diré Que horrible alerta Que horrible alerta Borra ese fanboy Que no Que Miquela Es lo más grande Del sistema Hombre Que terrible Todo GTA 4 Ya habló del sueño americano Que puta alerta Es que la combinación Miquela Y Taylor Swift Es maravillosa Dios bendiga A Misfin El único bueno Por eso está contratado ¿Cuál es tu técnica favorita de Naruto? Me alegra que me lo preguntes Me encanta el Kirin La jirafa Esa dragón Eléctrica Que utilizó Sasuke En su combate Contra Itachi Y que luego volvió a utilizar En el combate Contra Naruto Final Solo en el anime Me encanta El putísimo Kirin El diseño La planeación Que sea una técnica eléctrica Las técnicas eléctricas Los Jutsus eléctricos Son chingonísimos todos Así que Estoy muy Me gusta mucho el Kirin La verdad Jirafa Si Bueno El Kirin tradicionalmente Es una jirafa Y Luego lo convirtieron En un dragón Por eso Ámfaros Ámfaros El Pokémon Es jirafa Y luego Es un Cuando es Mega Ámfaros Es dragón La técnica Que Daija De Gitea En un vídeo No jodas También Gitea Dai Dai y yo Nunca nos entenderemos Es una cosa Ese hombre y yo Estamos destinados A no Entendernos Nunca Hostia Este te lo dedico Dash ¿Tú sabes quién es el Rock Lee De Shingeki Dash? Dash Que estás en el chat ¿Quién es el Rock Lee De Shingeki no Kyojin? Yo sé que eres listo Y lo sabes ¿Quién es el Rock Lee De Shingeki no Kyojin? No tengo idea Venga Te doy pista Un secundario Que tiene Un par de momentos Chulísimos Y tiene Adoctrinado A una parte Del fandom Que te dice Buah Es que ese Es lo mejor Y cuando él estaba Era todo súper genial Y cuando Se fue Entramos en decadencia Erwin Efectivamente Es Erwin El Rock Lee De Shingeki Te has lavado el cerebro A ti mismo Esta escena es la peor de toda la ficción Eren siempre fue así de llorón Y patético Pero Erwin tenía los huevos Para levantar el manga El solo Luego Rip Erwin Nos comienzan a decir Que Eren ya no es un llorón En la última temporada Todo para que lo desmientan Adiós en el chat Hola Cooker en llorón Joder Que lobotomía Lo de Erwin Es que Erwin Cristo Y Erwin es buenísimo Pero Pero wow Es un detector Cuando alguien te dice Erwin mi favorito O Shiganshina el mejor arco Ahí uno ya Ya empieza a oler Que Ey No pinta bien el tema ¿Qué tiene que ver Erwin es top 5 De Shingeki Pedazo puto Pero de Erwin a Rock Lee Hay como 4 mares de diferencia También es verdad También es verdad Pero Shiganshina si es el mejor arco No, no lo es No lo es Es una Es un poco una falta de respeto a Isayama Decir que Shiganshina es el mejor El mismo Dai lo dijo en el estanque Ustedes jamás estarán de acuerdo Cuando se trata de Shounen de mierda Porque fuera de eso Congeniaron en casi todo Vale Es hasta una falta de respeto a Isayama Decir que Shiganshina Que le gana a War for Paradise Siendo War for Paradise La conclusión De todo lo que planteó Durante toda la obra Plan Al hombre que escribió La escena de Eren y Grisha En los caminos Decirle No tío Te salió mejor El sacrificio de Erwin Es hasta un poco menospreciarlo como autor El Rock Lee de Shiganshina es el calvo Lo es sin mi corazón Has caído en una estafa piramidal Caí en dos La universidad Y la autoescuela Pero bueno Ya estoy libre de todo Ahora tengo que pagar Por los títulos universitarios Ahora tengo que pagar Por ellos Vale Lo que he ganado Hoy con Bleach y tal Creo que Me llega Aún me falta Para pagar los títulos Imagínate Al menos Ahora eres un estudiante modelo Desde luego que sí Desde luego que sí Creo que sacar los títulos Cuesta 250 euros O así Subtitulado por Jnkoil